Cantebé dio inicio en el estado Huarico a un despliegue especial del Plan Integral de Resolución de Averías a fin de brindar atención a los habitantes de diferentes localidades de esta entidad. Quédate con nosotros y conoce cómo la Fuerza Sur se desplegó en los diferentes municipios del estado Huarico. Este despliegue especial atenderá a los municipios Pedro Saraza, Leonardo Infante, José Félix Rivas, Camaguan, Ortiz y la capital de la entidad San Juan de los Morros para lo cual la empresa hizo la dotación de 120 mangas aéreas y más de 43.000 conectores UY. Nos encontramos en San Juan de los Morros del estado Huarico desarrollando el Plan de Resolución de Averías Masivas lo cual nos permitirá restablecer el servicio a más de 5.000 usuarios. Este plan nos permitirá garantizar las telecomunicaciones al pueblo venezolano para el disfrute del día a día. Ramón Ríos, supervisor del Eje 2 de Cante B en el estado Huarico, que comprende Valle de la Pascua, Cabruta, Las Mercedes, Tucupido, Santa María, El Socorro y Chaguaramas nos comenta cómo se desarrollan las acciones de la Fuerza Sur en una de las comunidades atendidas con estos trabajos. En el marco del Plan Resolución de Averías del estado Huarico, ahorita nos encontramos en el sector La Romana de Valle de la Pascua estamos haciendo un tendido de 80 metros de 100 pares para mejorar el servicio a los suscriptores del sector. Este plan se mantendrá desplegado en la entidad llanera durante las próximas semanas a fin de solventar las averías y brindar respuestas efectivas a nuestros suscriptores. ¡Gracias!